Buenos Días Gracias por continuar con nosotros pues ya tenemos nuestro primer invitado como el doctor Enrique Medina el endocrinólogo pues nos viene a hablar sobre pues un tema que algunos nos preguntamos y otros no pues se ve normal pero es el retraso del crecimiento de los niños pues yo creo que es un tema muy importante que yo hasta hoy también me estoy haciendo esa pregunta porque no crecimos Buenos Días Doctor Usted se pregunta porque no es mamá todavía pero dos de las cosas que más preocupan a la madre es ¿Por qué mi niño no crece adecuadamente? ¿Y por qué no come? Entonces vamos a hablar del niño que aparentemente no crece adecuadamente esto es una constatación y por lo general son los padres la madre la que llama la atención y dice mi niño o mi niña no la veo que crezca y ya tengo rato y no va a bajar el rollo de los pantalones y entonces algo está pasando y entonces la llevan donde el pediatra para que le haga una valoración entonces ¿Qué tan frecuente es esto? Pues es una condición muy frecuente en la práctica pediátrica y en la práctica cotidiana yo creo que todos los pediatras se han confrontado muchísimas veces con pacientes que llegan con este problema entonces ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es constatar si en verdad es un niño o una niña que no crece adecuadamente primero hay que pesarlo y hay que medirlo medirlo de pie y medirlo sentado para medir los segmentos se llama eso y esos datos sirven para tener información sobre las proporciones del cuerpo si son normales o no y luego la talla es para compararlo con la talla de otros niños de la misma edad son tablas que son universales donde uno inserta los valores del niño y aparece en qué lugar de la tabla aparece el niño eso es lo primero que hay que hacer luego tratar de reconstruir la historia del niño cuando la madre dice por ejemplo que esto es una pregunta muy importante que nosotros hacemos ¿Cómo era ese niño cuando estaba en preescolar con relación a sus demás compañeritos? o cuando estaba en primer grado y cuando la madre dice por ejemplo ese niño siempre ha sido de los más pequeños de la clase él ha estado siempre entre los dos tres primeros más pequeños de la clase entonces eso ya llama la atención ¿Por qué? porque puede ser una condición con la cual él nació o puede ser que sea pequeño de naturaleza por así decirlo entonces hay enfermedades que se desde el nacimiento se expresan y hacen que el niño sea siempre el más pequeño de la clase la otra condición que es importante es la de que el niño dice la mamá no el niño cuando estaba en primer grado era igualito que lo otro no se notaba la diferencia en segundo grado en tercer grado en cuarto grado igual ya como en quinto grado puede decir ella yo comencé a ver que él era se iba quedando más chiquito y esa es una noción muy importante porque ningún niño en ninguna parte del mundo va a crecer menos si no es por una causa que es patológica doctor en este caso también tiene que ver bastante la alimentación digamos en su etapa de niños gracias por la pregunta porque esa es la primera causa de mal crecimiento de los niños una nutrición adecuada y uno puede pensar que tal vez eso sea en países en que hay condiciones extremas pero no es así nosotros nos estamos alimentando muy mal en estos momentos la cantidad de carbohidratos que estamos consumiendo las pocas vitaminas y los pocos nutrientes que estamos consumiendo hacen de que algunos niños no crezcan adecuadamente entonces hay que tener mucho cuidado con eso la otra condición que puede afectar a los niños y repito pues cuando hay esa noción de que el niño está creciendo bien y de repente debe crecer ahí hay algo que no va bien que no es normal son las causas hormonales y entre las causas hormonales las enfermedades de tiroides son las más frecuentes la enfermedad el hipotiroidismo en los niños es una causa relativamente frecuente de poco crecimiento porque no se expresa de otra manera el niño va al colegio hace su tarea más o menos bien hace deporte se comporta como otro niño pero no crece hasta allá después de varios años de haber padecido esto entonces comienzan a aparecer otros signos clínicos entonces hay que hacer esa reconstrucción del crecimiento del niño para tratar de precisar en qué momento comenzó ese problema y estudiarlo entre los estudios nosotros hacemos una radiografía de la mano para comparar la edad de los huesos con la edad de los niños normalmente si el niño tiene 8 años de edad los huesos deben tener deben corresponder a un niño entre 7 y 9 años de edad es un año de diferencia el más o el menos si ese niño en vez de tener una edad de los huesos de 8 años es de 5 años significa que tiene 3 años de retraso con relación a la edad cronológica y eso es completamente normal y se puede corregir doctor digamos esa deficiencia por decirlo así para que vuelva esos exámenes son para tratar de precisar la causa se puede corregir cuando se encuentra la causa en el caso del niño con una mala nutrición se corrige la nutrición en el caso del niño con un problema de tiroides se corrige el problema de tiroides y eso mejora hay niños que sufren maltrato y el maltrato para el crecimiento entonces esos niños al sustraerlos de ese ambiente de maltrato y ponerlo en un lugar adecuado esos niños comienzan a crecer adecuadamente pero hay otra causa también que es frecuente que es la falta de la hormona de crecimiento y la falta de la hormona de crecimiento se expresa cuando la edad de los huesos es bien inferior a la edad cronológica y para eso existe tratamiento a estos niños se les inyecta todos los días hasta terminar la pubertad o sea que si se detectó a los 9 años y la pubertad terminó a los 17 desde los 9 a los 17 años se le administra la hormona de crecimiento y son niños que crecen adecuadamente ¿el tener otros tipos de enfermedades doctor también afecta? mire la enfermedad crónica cualquiera que sea por ejemplo los niños que tienen diabetes diabetes mal controlada no crecen bien niños asmáticos que tienen crisis a cada rato que usan corticoides que están inhalando con inhaladores con nebulizaciones esos niños no crecen bien niños con enfermedades crónicas digestivas por ejemplo que tienen diarrea crónica o síndrome de mala absorción tampoco no crecen bien los niños con enfermedad renal con insuficiencia renal por la causa que sea son niños que quedan chiquititos 10 metros 20 niños por ejemplo con enfermedad cardíaca por ejemplo niños con malformaciones congénitas del corazón no crecen bien también entonces hay un montón de condiciones y hay condiciones también genéticas por ejemplo en la niña hay una hay una condición genética que se llama el síndrome de Turner que son niñas pequeñas que tienen un aspecto característico tienen el cuello grueso por ejemplo pero es niña que no regla porque tiene un útero muy poco desarrollado o no tiene útero entonces esas niñas con tratamiento hormonal y con tratamiento tanto de hormonas de crecimiento como hormonas sexuales femeninas son niñas que desarrollan bastante bien doctor digamos en este caso el retraso se da digamos en cualquier edad o sea que no es que el niño tiene un año y ahí se estancó sino que en cualquiera de las edades de ser mire la recomendación universal de la organización mundial de la salud es que los niños después de del año de edad en el año de edad llevan al pediatra mes a mes a los niños ya después de uno a los dos años en menos y después en edad escolar no lo llevan si no se enferman y eso es un error porque deberían llevar a los niños como hacen con los carros con visitas de kilometraje por así decirlo y la recomendación es que lo lleven al pediatra las dos veces al año en el mes de su cumpleaños y seis meses después para ver cómo está todo una visita de peso talla cómo está su estado general cómo están sus notas porque las notas académicas traducen de cierta manera un estado de salud y de bienestar en el niño los niños maltratados por ejemplo los niños que tienen problemas en la casa que son hogares disfuncionales son niños que por lo general no van bien en la clase doctora hay padres de familia que tal vez notan pues el estancamiento por decirlo así de su crecimiento pero algunos pues dicen que va a ser chiquito eso lo importante es que tenga la sospecha que le digan donde el pediatra el pediatra puede iniciar perfectamente tiene la competencia para ello para hacer este estudio preliminar y en algunos casos nos lo manda a nosotros la especialista para hacer esos exámenes un poco más puntuales doctor que otras recomendaciones se le deben de dar pues digamos a los padres de familia y donde lo pueden localizar la más importante es la que le dije aunque el niño esté bien llévelo dos veces al año donde su pediatra o su médico tratante durante todo el periodo de crecimiento desde los dos años de edad hasta termina la pubertad y sobre todo cuando esté en la pubertad número uno número dos la actividad física es obligatorio que los niños en todas las edades vayan a jugar y que jueguen bastante más de una hora diaria y tercero una alimentación que sea variada que sea rica en vegetales en fruta y ensalada eso sería tal vez la recomendación más importante para prevenir tratar y mejorar la calidad de vida de este muchacho ¿dónde lo pueden localizar? y mi teléfono es el 8912 2590 ahí estamos con gusto para atenderlo si no es el hospital salud integral media cuadra del sur a mano derecha bueno muchísimas gracias doctor y nosotras y nos vamos nuevamente a una pausa comercial reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni no katc no 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 CC por Antarctica Films Argentina